Hola, en este video vamos a realizar el experimento de la página 151 de nuestro libro de ciencias naturales de sexto grado. Este experimento se titula el contador de estrellas y se nos solicita observar, analizar y comunicar. Recuerda, aunque las estrellas no son cuerpos cercanos a nuestro planeta, los seres humanos han ideado varias formas de obtener información acerca de estos componentes del cosmos. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas estrellas se pueden contar en el cielo nocturno a simple vista? Bueno, pues aquí responde, ¿lo has hecho? En mi caso sí, en algunas ocasiones me he preguntado precisamente cuántas estrellas hay en el cielo. Ahora bien, vamos a realizar entonces esta actividad. Recuerda que puedes hacerla de forma individual, pero también si la realizas en equipo puede resultar más divertida. Y bueno, pues lo que vamos a realizar es un contador de estrellas y para realizarlo necesitarás los siguientes materiales. Vamos a ocupar unas tijeras, vamos a ocupar hilo cáñamo. Ahorita vamos a cortar los tramos que se nos indican. Vamos a utilizar una regla de 30 centímetros, dos hojas de papel en las cuales vas a anotar tus observaciones, aunque también en este caso puedes sustituir las hojas blancas con tu libreta, cinta adhesiva o diurex y un pedazo de cartón de 25 centímetros por 25 centímetros. En este caso te recomiendo que trates de que sea de una caja de huevo, por ejemplo, ya que no estará tan delgado y esto te ayudará a manipularlo con mayor facilidad. Entonces, bueno, recuerda lo que mencionamos, vamos a cortar nuestros tramos de hilo cáñamo de 35 centímetros, para lo cual vamos a colocar nuestra regla y mediremos precisamente cuatro pedacitos que midan 35 centímetros. Como nuestra regla tiene 30, llegaremos al 30 y marcaremos otros 5 centímetros, recortaremos y posteriormente lo único que haremos será tomar ambas puntas en el mismo lugar y donde llegue, cortarás. Así tendrás todos tus tramos exactamente iguales. Una vez que tenemos nuestros tramitos de hilo iguales, ahora vamos a continuar con los pasos que necesitamos realizar y se nos solicita que debemos de hacer la actividad de preferencia en una noche en la que no haya nubes para que puedas observar las estrellas con claridad. Recuerda que las nubes en ocasiones no nos permiten ver las estrellas y también algunas ocasiones si vivimos en una ciudad es un tanto difícil verlas ya que la luz de los carros, de las casas, de las fábricas en muchas ocasiones no nos permiten visualizarlas de forma correcta. Ahora bien, después se nos menciona que debemos dividir el cielo en 10 regiones cuadradas, de modo que para la actividad tu cielo de análisis será el equivalente a estas 10 regiones. Y bien, en este caso lo que se te solicita realizar, como vimos en el paso anterior, es observar el cielo y procurar dividirlo en 10 regiones. Es decir, mediante la observación vas a tratar de identificar algunas líneas imaginarias que va a haber en el cielo para de esta forma dividirlo en 10 regiones diferentes. Supongamos que aquí realizamos una división y aquí otra y aquí tendríamos la región 1 y la región 2. Recuerda, estas divisiones son únicamente imaginarias y son con la intención de que puedas realizar el cálculo de estrellas. Te voy a dejar una imagen de cómo pueden quedar divididas estas regiones. Posteriormente, traza en tu cartón un cuadrado de 20 x 20 centímetros. Y bueno, tal cual nos lo mencionaron, vamos a trazar en el centro nuestro cuadrado de 20 x 20 centímetros. Para ello, lo único que debes hacer es colocar tu regla en el inicio y en el final y marcar un puntito a los 2.5 centímetros, después a los 22.5 centímetros. De esta forma notarás que nos han quedado los 20 centímetros solicitados. Esto mismo lo vamos a hacer en cada uno de los lados de nuestro cartón. Así que nuevamente voltearemos nuestro cartón y marcaremos a los 2.5 centímetros y a los 22.5 centímetros. Voltearemos y nuevamente marcaremos a los 2.5 centímetros, 22.5 centímetros. Y en el último lado, nuevamente marcaremos, como ya mencionamos previamente, 2.5 centímetros y 22.5 centímetros. Ahora que hemos finalizado, vamos a regresar donde marcamos al inicio y podrás observar que se han formado crucecitas o bien marcas que nos servirán para trazar nuestro cuadrado. Así que únicamente uniremos estas líneas y estaremos formando nuestro cuadrado. Y nos quedará de esta forma. Recuerda, este cuadrado debe medir 20 centímetros por 20 centímetros de alto. Después nos menciona que en él hagamos una marca o punto a 2.5 centímetros de cada esquina. Con estos puntos dibujaremos un marco alrededor del cuadrado y lo recortaremos. Y bueno, este paso se refiere a que habrá 2.5 centímetros entre esta esquina y nuestra esquina del cartón. Entonces, como podrás observar, nos queda un marco, es decir, la orilla de nuestro cuadro. Ahora bien, entonces lo que deberemos hacer será recortar el cuadrado que previamente habíamos formado. Esto debes realizarlo con mucho cuidado. Si te es posible, que un adulto te apoye para cortarlo más fácil. Recuerda también que no debes recortar este marco. Así que lo que comenzaremos haciendo será perforar esta parte del marco. Una vez perforada, ya podremos recortar. Una vez que tenemos nuestro marco, ahora realizaremos nuestro siguiente paso. Y se nos menciona que este marco representará una de las 10 regiones en las que dividiste tu cielo de análisis. Es decir, lo vas a colocar precisamente viendo hacia el cielo y la parte del cielo que se pueda ver dentro de este marco será cada una de las regiones en las que dividiste el cielo previamente. Ahora bien, con la cinta adhesiva, dice que pegaremos un extremo de cada tramo de hilo en cada una de las cuatro esquinas del cuadrado y que observemos la imagen. Es decir, deberemos colocar un pedazo de hilo cáñamo aquí, otro acá, otro acá y otro acá. Recuerda que para ello vas a utilizar tu cinta adhesiva. Y bueno, pues una vez que lo hayamos pegado nos quedará de esta forma. Los hilitos te quedarán colgando y entonces si tú lo volteas de este modo, acá abajo quedarán colgando todos tus hilitos y podrás utilizarlos para el paso siguiente. Ahora bien, nos menciona que con este instrumento vas a salir durante la noche al lugar que hayas elegido para hacer tus observaciones. Vas a colocar el extremo suelto de uno de los hilos cerca de tus ojos. Es decir, colocarás el marco como ya mencionamos viendo hacia el cielo y este hilo lo colocaremos cerca de nuestro ojo, ya que en un contador de estrellas es importante mantener una distancia aproximada de 30 centímetros entre el contador y nuestro ojo. Te voy a dejar por aquí una fotito sobre cómo debes inclinarlo para poder observar el cielo y cómo debes colocar el hilo en tu ojo. Presta mucha atención. Una vez que tengas colocado tu contador de estrellas como ya vimos en la imagen, vas a contar las estrellas que veas dentro del marco. Recuerda lo que aprendiste acerca de la diferencia entre planeta y estrella en quinto grado. Y recuerda que las estrellas son muy brillantes. Escribe en la hoja el dato que hayas obtenido. En mi caso no te voy a grabar esa parte, ya que en la noche y con la resolución del teléfono es muy difícil que puedas percibir completamente lo que yo puedo observar, ya que recuerda también que el ojo humano tiene una mejor percepción que una cámara de teléfono. Pero te voy a dejar aquí el cálculo que yo hice. Se nos menciona que vamos a escribir en la hoja el dato obtenido y esto lo realizaremos ocho veces más. Posteriormente vas a anotar tus resultados y vas a elaborar una tabla con los datos. Antes de ello, piensa y responde. ¿Para qué elaborar una tabla de datos? Y bueno, pues recuerda que las tablas de datos no son útiles para organizar información, así como para identificar datos de una forma más sencilla y también para presentar a los demás un informe detallado. Así que a continuación te muestro la información que yo obtuve. Para ello vamos a realizar una tabla donde se nos mencione el número de toma y posteriormente en la segunda columna la cantidad de estrellas que pudimos observar. Recuerda que tendremos ocho tomas, así que tendremos la toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora colocaremos la cantidad de estrellas que hemos podido observar en cada una de nuestras observaciones. En mi caso, en la primera pude observar un aproximado de 145 estrellas. En la segunda toma tuve un total de 150. En la tercera toma tuve un total de 147. En la cuarta toma tuve un total de 150. En la quinta y sexta toma obtuve un total de 148. En la séptima toma 150 y en la toma número 8 obtuve un total de 145. Ahora bien, posteriormente se nos menciona que sumemos el número de estrellas que contamos en cada una de las ocho muestras y calculemos el promedio. Antes de ello recuerda responder por qué es adecuado calcular el promedio. Y bueno, pues recuerda que el promedio en muchas ocasiones cuando estamos hablando acerca de datos nos permite obtener un dato más fiel y preciso acerca de la información que estamos dando. ¿Qué sucede con la cantidad que se desea medir si solo realizas un conteo? Y bueno, pues si solamente realizamos un conteo quizá nos sirvamos con la primera impresión que tenemos de la información. Esto, como ya mencionamos, resultaría impreciso para poder dar información verídica. Así que como se te pidió, ahora calculemos el promedio. Recuerda que para calcular el promedio debemos sumar la totalidad de datos y el resultado que nos dé lo dividiremos entre la cantidad de observaciones que estamos haciendo, que en este caso son ocho. El resultado que nos dé será nuestro promedio. Vamos a realizar entonces este cálculo. Y bueno, pues nuestra suma nos daría como resultado 1183 y recuerda, esa suma la dividiremos entre ocho, que es nuestro total de datos. De esta forma, al hacer nuestra división, nos da como resultado un promedio de 147.875 estrellas. Ahora bien, después se nos menciona, has calculado el promedio del número de estrellas durante ocho observaciones en una misma región. Como dividiste tu cielo de análisis en 10 regiones, multiplica por 10 la cantidad de estrellas promedio. ¿Qué sucederá con tus cálculos si no haces esta última multiplicación? Y bueno, pues seguramente nuestros cálculos, como ya lo mencionamos, serían imprecisos y no nos darían la información adecuada. Así que entonces, recuerda, multiplicaremos por 10 nuestra cantidad promedio, que son 147.875. Recuerda también que para multiplicar más rápidamente un número por un múltiplo de 10, lo único que hacemos es agregar ceros o bien recorrer hacia la derecha nuestro punto. En este caso, como tenemos punto decimal, únicamente lo recorremos a la derecha y entonces nuestro 147.875 se convierte en 1478.75. Y bueno, pues este sería el aproximado de estrellas que hay en el cielo en las 10 regiones que pudimos observar. Finalmente, se nos dice, reflexiona sobre lo observado durante esta actividad. En una noche sin nubes ni neblina y a simple vista, es posible observar entre 1.500 y 2.000 estrellas. ¿Cuántas pudiste contar? Recuerda, fueron 1.478.75. Es muy probable que el número que calculaste sea menor que 1.500. Si así fue, uno de los motivos que te impidieron ver la cantidad esperada fue la contaminación lumínica, es decir, la cantidad excesiva de luces que hay en la ciudad y que seguramente no te permitieron ver con total claridad el número total de estrellas. Sin embargo, como pudiste ver, el número que obtuvimos es muy cercano a las 1.500 estrellas que se nos solicitan en el video, por lo cual podemos considerar que nuestra actividad fue exitosa, ya que logramos percibir una buena cantidad de estrellas. Recuerda responder a tus preguntas y recuerda que puedes también, con tu contador de estrellas, puedes realizar otras observaciones posteriormente que te ayudarán a tener información más precisa acerca del cálculo de estrellas. Y bueno, pues recuerda que más adelante continuaremos trabajando con temas relacionados con los cuerpos celestes. Por lo pronto, espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, dejarme tu like, compartir este video y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.